FOTOGRAFÍA Agencia F Esposa, así como los duques de sus ex, Harry y Meghan y los padres de Kate Middleton, Michael y Carol Middleton, Agencia AP El bautizo del príncipe Luis de Cambridge es uno de los eventos más esperados para la corona británica, pues traerá consigo varias sorpresas al unir a la familia real en una ceremonia íntima el próximo 9 de julio. Lee también, La bella mujer que enamoró al príncipe Carlos antes que Lady Di y Camila Uno de los aspectos más relevantes es que el bautizo de Luis fue la oportunidad para verlo en público por segunda ocasión desde que los duques de Cambridge salieron con el en brazos del Hospital Street. Mary, tras su nacimiento el 23 de abril pasado. Agencia AP Tal y como se había anticipado, el príncipe William y Kate Middleton a amigos cercanos para fungir como padrinos del tercero de sus herederos. El bautizo se celebró este lunes, en la Capilla Real del Palacio de St. James, Nicholas Van Katsem, Harry Aubrey Fletcher, Guy Pelley, Laura Mead, Hannah Carter y Lucy Middleton, prima de Kate, se comprometieron ante Dios y la sociedad para velar por el futuro del príncipe Luis, de dos meses de edad. Agencia AP y donde está la reina Isabel II, de acuerdo con información provista por el Palacio de Buckingham, la monarca de 92 años regresa este lunes del condado Norfolk para asistir mañana a unos festejos del centenario de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido. Lee también, tierno y elegante, así fue el bautizo del príncipe Luis. Por otro lado, está confirmado que el viernes recibirá en el castillo de Windsor al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien hará una visita oficial al país junto a su esposa Melania. Bautizo Luis de Cambridge a ausencia de la reina Isabel Príncipe Luis de Cambridge es bautizado Detalles de la ceremonia Duques de Cambridge, reina Isabel no asistió bautizo Luis.